Mister, primer partido de pretemporada, ¿con qué sensaciones te vas? Bueno, siempre los entrenadores decimos que el primer partido sacar conclusión es complicado, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Yo creo que las conclusiones que sacamos es a nivel de la continuidad un poco de lo que estamos haciendo. Estás trabajando muy bien, lógicamente es importante ganar, lo hemos dicho ahí dentro, que con independencia de que el resultado no sea importante para el día a día, pero queremos que acostumbrarnos a ser un equipo con ambición y querer ganar, en ese sentido contento, pero sobre todo contento con el esfuerzo, ¿no? Con la continuidad veníamos cansados, estamos cansados, trabajando mucho, y por eso hemos dosificado tantos minutos, pero yo creo muy contento en general con todo el grupo. Primer partido, tú lo has dicho, no es tan importante ganar, aunque sí que lo es, y meter seis goles que imagino que también siempre viene bien para la autoestima de los jugadores y del cuerpo técnico también. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. De hecho, el hecho de no darle, digamos, entre comillas, importancia al resultado, no quitar, que se la tenemos que dar. Y que es bueno que los delanteros ya marquen, y que es bueno que no encajemos goles, aunque hayamos encojado uno de penalti, pero que hayamos concedido poco, yo creo que eso es importante, ¿no? Al final es la continuidad del partido, aunque sea un amistoso, es lo que ocurre en el día a día en el trabajo, ¿no? Y yo creo que ha reflejado bien la seriedad con cómo ha estado el partido, la seriedad con la que el equipo está trabajando. Se cumplen hoy siete días desde que estamos en Algorfa, trece del inicio de las pruebas médicas. ¿Cómo está viendo la pretemporada del equipo, míster? Bien, la verdad es que muy contento, porque no estamos teniendo contratiempos, que es una cosa que siempre a un entrenador le preocupa en estos momentos, que haya lesiones, vienen de un parón siempre largo. En ese sentido, digo que el equipo está trabajando muy bien, el ambiente de grupo es fantástico, es fantástico una vez más. Los chicos, además, que han subido a ayudarnos del filial trabajando muy bien, con lo cual también ayuda a que la calidad del entrenamiento sea buena. Hasta ahora diría que todo es satisfacción, estamos muy a gusto. Lógicamente esto se hace siempre un poquito largo, porque hay muchas sesiones de entrenamiento, se descansa poco, pero bueno, es lo que hay que pasar para luego llegar lo mejor posible. No ahora la Liga, que aún queda, sino bueno, al siguiente partido, y seguir intentando mejorar para que cuando lleguen los realmente importantes estemos lo más cerca de estar a tope. Tú lo has dicho, primera semana de mucho trabajo. ¿Cuáles son los retos a conseguir en estos próximos días de pretemporada? Más en la línea de lo que estamos haciendo. Me refiero, lógicamente, siempre a nivel de condición física, es un tema más que lo explicaría mejor Miguel, el tema de cómo vamos intentando, pues con más sesiones de fuerza, el ir consiguiendo mejorar ciertas condiciones físicas. Y luego a nivel táctico lo mismo, el hecho de doblar sesiones nos permite, pues eso es lógico, tener el doble de oportunidades para poder trabajar a nivel táctico. Y aunque estén cansados, bueno, pues que el grupo asimile lo que yo creo que captó bien en los meses pasados, pero ahora con mucho más tiempo y sin el estrés de la competición, pues nos da para corregir, para tener sesiones más largas que son pesadas, pero que nos van a hacer en teoría mejores para lo que viene. Y ya por último, míster, a menos de un mes ya para empezar la liga, ¿cómo ve Fran Escribá, esa liga Santander 21-22 para el elche club de fútbol? Bueno, yo la veo dificilísima, ¿no? Solo hay que ver el inicio, uno mira la liga nuestra y evidentemente es una enorme liga con grandes equipos, uno ve el sorteo y el inicio de temporada y te tocan todos grandes equipos. Nosotros tenemos que ser un equipo que sepa desde el minuto uno, como se lo he dicho a ellos, desde el minuto uno, del primer amistoso y por supuesto el primer minuto de cualquier partido oficial que llegue, que tenemos que ser un equipo intenso, que los puntos que nos den nuestros objetivos, en este caso como queremos una permanencia más cómoda que la de el año pasado, esos puntos sirven ya los del primer día. No hay que esperarse a que cuando ya nos veamos una situación complicada, no tenemos por qué esperar eso. Vamos a ser ambiciosos del primer día, sabiendo la dificultad y a partir de ahí pues lógicamente trabajar mucho. Pero vamos, ilusionado. Ahora nos gusta y nos apetece seguir trabajando, pero lógicamente al final lo que nos mueve es la ilusión de cuando llegue la liga.